disfruta el momento aunque esté lloviendo disfruta el momento trata la manera de que cada momento que estás viviendo sea el momento adecuado para tu vida ya que todo tiene un límite y después del límite todo tiene un final disfruta tu vida al máximo disfruta la vida mientras puedes disfruta el momento mientras tiene el momento porque la vida en esta tierra no es eterna sino que todo tiene un límite come bebe ríe alégrate abraza empuja jala levanta tira todo lo que tú quieras pero recuerda que todo también tiene algo que se llama recíproco que tú vas a recibir lo mismo que es así es que para disfrutar la vida hay que saberla vivir y para saberla vivir hay que saberla disfrutar porque a eso hemos venido a disfrutar lo que en verdad tenemos al alcance de nuestra mano es la bendición que dios nos da la lluvia el agua el aire